En una serie de béisbol donde los tiempos de los juegos de pelota hasta superan las 3 y 4 horas o las cifras de carreras e imparables son desproporcionados, la subserie entre las novenas sotaneras como las de Holguín y Sinfogo resultó todo lo contrario, con partidos muy disputados de principio a fin, donde se dieron 3 lechadas, 2 por los anfitriones y 1 por los visitantes. En el desafío de inicio de la subserie, el serpentinero Alec Daniel Pérez caminó toda la ruta y solo toleró 2 imparables y ninguna carrera para llevarse la victoria de 1 a 0. Quien tuvo un digno rival en Winston Paredes que también frenó la ofensiva sureña, dejándolos en 2 imparables y 1 anotación, con un tiempo de duración de 1 hora y 50 minutos de juego. Y para cerrar el enfrentamiento el domingo en otro duelo entre los serpentineros abridores por Holguín Hubert Leides Esteves y el sempoguero Hermes González, Esteves en 6 episodios permitió un solo giro. El segundo imparable de los locales lo consiguieron en el noveno episodio, ante el cerrador Oguinero. Por su parte, Hermes González en 8 episodios toleró 3 hits y una carrera. En tal sentido, los mentores de Sinfogo y Oguín dieron sus valoraciones del enfrentamiento. Fue una surserie muy reñida, nosotros logramos obtener la surserie 3-2, pero todos los juegos fueron muy cerrados, incluso uno de los juegos que perdimos igual, fue casi todo, todos se definieron por una carrera los que perdimos. Y el picheo estuvo una altura, o sea, estuvo bastante bien. La ofensiva es la que nos ha ido cayendo en un elung y general. En un elung general, nosotros tenemos que revisar un grupo de factores o de causas que puedan estar incidiendo sobre eso y enfrentar la surserie con Camagüey de una mejor manera a la ofensiva. Y lograr mantener el resultado que viene teniendo los lanzadores abridores, sobre todo, para poder aspirar a obtener un mayor número de victorias posible. Bueno, realmente la surserie fue dura, nosotros llegamos 5 de septiembre después de haber jugado con Pinal del Río, una buena surserie, que peleamos 2-3, un equipo que se encontraba en el mismo lugar. Sin embargo, Sinfogo plantó bandera aquí, tuvo un picheo excelente durante toda la surserie. Y a pesar de que son dos equipos sotaneros, son dos equipos que tienen mucho deseo de jugar. Sinfogo tiene un equipo que no se puede descartar, tiene excelente picheo, tiene dos tres jugadores ahí de nivel, como el caso de Cuarto Bate, el Vicente Mateo, el mismo Zúñiga, pueden aportar. Son dos equipos que están en la pelea todavía, el campeonato no llegó a la mitad todavía, y podemos ahorrar la tabla. Tanto el Guín como Sinfogo no pueden quedar al último, tienen nómina para mejorar la tabla. A partir de este martes, los elefantes de Sinfogo reciben en su cuartel general a los toros de Tamagüey. Una novena que ha arrancado muy bien en la serie 63. Y de seguro viene al cuartel general de los elefantes en busca de un buen resultado que los mantenga entre los ocho mejores de la temporada. Deportiva Primitivo González, Notic Sur.